Andrale Garreta y Eric Rubín acudieron a la alfombra roja de la película Recuperando a mi ex, donde su hija mía tiene una extraordinaria participación. Felices, orgullosos de nuestras niñas que además, como les digo, son muy afortunadas de haber encontrado una pasión en la vida. De apoyar a tus hijos en sus sueños, a explotarlos hay una gran diferencia. De que ellas digan, voy a ir a trabajar, tengo que ir a llevar el pan de cada día. No necesitan trabajar, ellas lo hacen porque es una pasión. Recordó cuando en las redes sociales utilizaron su imagen para vender pastillas que bajan de peso milagrosamente, algo más que peligroso. Hay gente en las redes que abusa mucho, precisamente en Facebook pasa mucho. Ponen tu fotografía, la utilizan, entonces la gente entra al link y ve unas pastillas que por favor no las compren y además pueden llevarlas a la muerte. Eso es lo doloroso, lo arriesgado, más allá de que usen tu imagen o digan mentiras para X o Y. Asimismo, su matrimonio con Eric Rubin va viento en popa, pero confiesa que han tenido altibajos. Y claro que no somos una pareja perfecta y claro que tenemos problemas y claro que a veces nos caemos gordísimos, pero la verdad es que si ahorita estamos juntos es porque hoy queremos estar juntos. Soy una mujer que puede perfectamente estar sin un hombre y Eric igual. Se había dicho que Talía estaría en el pasado concierto de Timbiriche en Nueva York, pero ¿qué fue lo que pasó que la señora de Motola a la mera hora ya no se presentó? Sí, teníamos la ilusión que nos acompañara en Nueva York, ya no pudo mover un compromiso que tenía con anterioridad y teníamos todavía la ilusión, pero no se pudo, si no es ahora será mañana. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.